Disculpe, había quedado a las ocho con el doctor Rolando, pero no le veo por aquí. ¿Me haría el favor de avisarle? ¿De parte de quién? Álvaro Mendieta. Vale, intento. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te llamas? Mírame, mírame. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo estás? Me acabo de enterar. La moto, ¿no? ¿Otra vez? Es la primera vez. Bueno, menos mal que estás en buenas manos, porque el doctor Mendieta, muchísimas gracias por tan rápida intervención. De nada. ¿Cómo está? Bien, bien, pero yo creo que lo tiene que decir. Sí, bueno, dada la situación, está estable, lo cual no es poco. La doctora Andrea Soto llega al hospital acompañando a Amelia, a la que le duele un costado. Bueno, pues los resultados están todos bien. Parece que ha salido ilesa. Sí, estoy un poco mejor, pero... No me va a dejar esto secuela, si es que me duele tanto la cabeza. Bueno, eso puede ser por el shock postraumático. Buenos días, soy el doctor Mendieta. ¿Había oído hablar de ti? Sí. Al parecer, mi mamá me precede. ¿Cómo se encuentra, Beba? Un poco mejor, gracias. Está bien, no hay nada anóbalo. Si todo sigue igual, en 24 horas le veremos el alta. Vale, gracias. Eso mismo me había comentado el doctor Blanco. Impecable diagnóstico, doctor. Los pulmones están bien. ¿Ha pasado mucho frío últimamente? No, qué va, pero se ha hecho muy buen tiempo. Y cuando ha hecho algún día malo, pues he procurado irme a dormir a un albele. Ya, ¿toma algún medicamento? No. Oiga, ¿quiere que me ponga la camilla? No, no, no hace falta. Sí, que va a ser mejor la camilla. No, hombre, que no... Bueno, a ver. Ya me lo tenía a mí. No, nada normal. Supongo que el dolor será muscular u óseo. Así que tome ibuprofeno y paracetamol alternados cada cuatro horas y vemos cómo evoluciona. Sí, ya. A ver si es posible, porque yo no sé de dónde sacar los medicamentos. Mire, aquí tiene para varios días. Si se le acaba y el dolor persiste, vuelva por aquí para que le eche un vistazo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Peppa ya se encuentra mejor, por lo que espera recibir el alta del equipo médico. ¿Qué se supone que estás haciendo? Bueno. A ver, es que ya han pasado las 24 horas de observación y no me voy a ir a mi casa para cambiarme. Entonces me parecía que lo más lógico era... Ni hablar. El alta es una cosa, pero irte a casa a descansar dos otros días tienes que hacerlo. Bueno, me marcho. ¿Estás bien? ¿Te estás mareando? No. Peppa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Peppa? Es que no veo. ¿Cómo que no ves? ¿Qué no veo? ¿Cómo que no ves? ¿De qué ojo? ¿De los dos? No, de este ojo. ¿Sabemos la tensión arterial? Está dentro de lo normal, pero ya me estaba encargando yo. Doctor Blanco, ¿me recuerda cuál es su especialidad? Oncología. Bien, perfecto, porque así no habrá interferencias. El neurólogo soy yo y necesito el máximo de información y el mínimo de distracciones posibles para hacer bien mi trabajo. ¿De acuerdo? ¿Te dejo con el especialista? No. Quiero que esté blanco. Valoro muchísimo su opinión. Lo que nos preocupa es que no sabemos qué está provocando la pérdida de visión. Hasta que lo averigüemos, deberá seguir en observación y seguiremos haciéndole pruebas. Ánimo. Dos días más tarde, Amelia ha visto cómo sus síntomas de dolor en el costado y debilidad física se han agravado a pesar del tratamiento de la doctora Soto. Es que ahora me duele mucho más. ¿Se ha tomado la medicación que le di? Pues claro, me dio usted dos blisters con diez pastillas cada uno. Una cada cuatro horas son tres por cuatro, doce, doce y doce, veinticuatro, pues seis al día, deben quedar ocho. Además, mire, cada vez tengo menos fuerzas, ¿eh? No sé qué me pasa, que a nada que hago me fatigo, me falta el aire. ¿Cuándo comenzó el dolor más fuerte? Pues al amanecer, si precisamente fue el dolor el que me despertó. ¿Qué pasa? ¿Ha visto algo? Porque yo cosquillas no tengo, ¿eh? No lo hacía por aquí todavía. He preferido quedarme con Pepa, estaba preocupado. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, las enfermedades no descansan, así que prefiero no hacerlo yo tampoco y no darles la oportunidad de que me tomen delantera. ¿Qué tal ese ojo, Pepa? Mejor. Sí. Veo. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero tenemos que ser muy cautelosos. Es muy pronto todavía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que podrías haber tenido un accidente isquémico transitorio por el golpe en la cabeza y podría repetirse? Y si hemos estado enfocando el problema desde el punto de vista equivocado todo el tiempo. ¿Qué quieres decir? Pepa, esto es importante, necesito otra ayuda. Necesito que intentes recordar todos los momentos previos al accidente. Es que no me acuerdo de nada. Lo sé, lo sé, lo sé, pero intenta concentrarte, por favor. Es muy importante. Mírame, Pepa, Pepa, ven aquí. Es que no me acuerdo de nada. Pepa, amnesia, tránsito, lo sé. Vamos a hacerlo juntos. Saliste de casa, fuiste al garaje, Pepa, te pusiste el casco, subiste a la moto, la encendiste y saliste. ¿No fue así? Sí, me puse el casco, hacía viento, me bajé la visera. Muy bien. ¿Veías por los dos ojos en ese momento? Sí. Bien. Saliste a la carretera, ¿fuiste por el camino habitual? ¿Pasó algo distinto? Pepa, por favor, recuerda, es muy importante, los detalles son muy, muy importantes. Había un coche que iba muy lento, que conducía a un anciano. Bien. Me... me eché a un lado para adelantarlo. Y ahí fue donde te atorpellaron, ¿verdad? ¿Fue ahí? ¿Sí? Pepa, 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 cuando intentaste adelantar al coche, miraste por el retrovisor, viste al coche que te arrolló, lo viste, veías por los dos ojos. No. Bien. Ahí está, lo tenemos. La pérdida de visión no fue la consecuencia, fue la causa del accidente. A ver, las pruebas han confirmado que tiene varios ganglios inflamados en la axila. Ah, bueno. Pero entonces, si es un ganglio, no será un tumor, ¿no? Hay que... los ganglios inflamados hay que estudiarlos detenidamente antes de poder descartar nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que a lo mejor puede ser un cáncer de mama? Las pruebas han descartado que se trate de una neoplasia mamaria, así que por lo menos ya sabemos que no es un tumor. Bueno, pero si no es un tumor, ¿entonces qué puedo tener? Los ganglios se pueden haber inflamado, pues, por una infección, pero me gustaría volver a explorarla. Ahí, ahí. A ver, respire hondo. Así. El brazo está inflamado. ¿Y eso qué quieres decir? Podría ser una enfermedad hepática o de la sangre, pero bueno, no descarto la infección que por ahora es la más probable. Bueno, tenemos que seguir haciendo pruebas. No le puedo decir nada más. Bueno. Los análisis están todos al mar. Pero estoy un poco preocupada. Si me vuelvo a marear... Bueno, pues, a ver. Voy a pedir una resonancia magnética. Y así descartamos que puedas tener algo más grave. ¿Pero estás pensando en algo en concreto? No, no, no. Es solo para prevenir. Además del episodio que yo viví contigo en el laboratorio, ¿has tenido alguno más? ¿Algún tipo de mareo? ¿Pérdida de visión? He tenido uno. ¿Cuándo? Me caí en diagnóstico. Hace unas semanas. Fui a ver a un paciente, me agarré al gotero, me caí. Y antes, cuando eras niña, mareos, si te fue la visión alguna vez, ¿recuerdas algo? Piensa, Pepa. Nunca. Bueno, cuando era pequeña, estuve una semana enferma, como mareada, sin fuerzas, pero nada grave. Fue una semana que estuve, no sé, me cuidó mi madre. Luego ya se puso ella enferma y ya... Es pronto para pronosticar nada, pero... Me gustaría hacerte una resonancia magnética y una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquidio. ¿Le ha podido arañar un gato antes de tener todos los síntomas? Yo qué sé. Yo qué sé. Puede ser, puede ser. La enfermedad por arañazo del gato es una enfermedad infecciosa rara que la produce la bacteria Bartonella en Selae. Que se cree que se desarrolla en las heces de las pulgas. Y el contacto de la bacteria con el gato hace que tras un arañazo la bacteria pueda entrar en nuestro organismo. ¡Madre! No, ve, por eso yo soy más de perros. Vamos a hacer una serología para confirmar el diagnóstico. Los resultados de la serología confirmaron la sospecha de la doctora Soto. Amelia presentaba la enfermedad por arañazo de gato. Si me has hecho subir hasta aquí seguro que es grave. Sí, es... es grave. ¿De verdad? ¿Puedes ser un poco más directo? Mendienda y yo hemos llegado a la misma conclusión. Tienes esquilorosis múltiple. Quiero seguir con mi vida igual. No quiero que la enfermedad me cambie. No esperaba menos de ti. Quiero que sepas que... Puedes contar conmigo para todo lo que necesites. No sé. 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 ¡Gracias!